de el caso Logan porque si os digo la verdad para mi en estos momentos es poco más o menos que otra tomadura de pelo no por lo que le ha pasado al niño, por supuesto que no, hay un niño de 5 años desaparecido estamos hablando, como todos sabéis, de trata de niños o sea, no os quepa la menor duda por ahí no va, sino por todo lo que está pasando y ocurriendo yo de hecho lo dije desde el principio, que yo no me fiaba absolutamente de nadie de nadie era de nadie, incluyendo a la abuela incluyendo al papá y ya he llegado a un punto que ni siquiera de los hermanos ¿por qué? yo no os lo voy a contar hoy no va a haber vídeos de Loan no va a haber... no, no hoy voy a explicar algo de información que tenemos, por supuesto pero siendo muy franca es lo que en estos momentos vamos a ver pero quiero buscar una foto de Loan porque esto no se lo merece Loan yo creo que es el caso chat y mira que hemos visto casos en este canal de trata de niños muchísimos hemos visto brutalidades como el tema de niñas de Alcácer hemos visto creo que cosas que nos gustaría olvidar creo que a todos nos gustaría olvidar borrarlos de nuestra cabeza ¿a que sí chat? yo creo que en eso estamos estamos todos todos de acuerdo ¿a que sí? o yo creo que estamos todos de acuerdo pero yo a nivel emocional creo que es el caso más feo pero feo que he visto jamás en la vida nunca lo he visto así de feo ¿por qué? porque no solo estamos hablando de un tema de trata que es lo peor estamos hablando de que la familia de la misma persona que ha sido arrancada de sus raíces está implicada hasta las cejas en ella hasta arriba hasta arriba mientras hemos salido sacando la información y hemos seguido tirando del tema lo que es la trata en sí en esa zona con Peres y Callaba que sabemos todos que es vamos que sin duda algunas son ellos Peres y Callaba los que realmente aquí aquí mismo los que realmente son los cabecillas pues resulta que el señor bueno también sabemos ojo eso no no vamos a a negarlo que la trata está directamente unida a lo que tiene que ver con el tema de de las drogas lo tenemos claro ¿no? pero parece ser que Peres y Callaba aunque sí para ellos era su su modus vivendi el tema de la trata es cierto que tenían uniones con la red de narcotráfico de la zona sí que sabemos que son entendedme diferentes células pero que al final acaban en un mismo sitio bueno pues recopilando toda la información que va saliendo y que para mí estos dos días tanto ayer y mañana o sea miércoles jueves y viernes eran días muy muy interesantes porque tenían que ir los padres los hermanos y para mí para mí lo más importante la abuela declarar han ido o ido recopilando información a nivel personal canal me refiero como a nivel lo que ha salido en los medios porque claro lo que sale en los medios en estos momentos yo no sé si es que están siendo muy cautos por eso no voy a poner ninguna imagen que están siendo muy cautos en lo que tiene que ver con la desaparición del niño y en lo que voy a contar o quieren estar seguros cien por cien o no quieren abrir la boca hasta que la jueza diga algo no lo sé pero lo que os voy a contar y mirar que cuando yo os doy una información es que la tengo pensada repensada buscada y y repensada y rebuscada y remirada vamos a ver yo creo por la información que vamos a dar en estos momentos que la familia de Loan y no digo la familia callaba o sea perdón callaba callaba es familia de la abuela pero bueno no estoy hablando de la Udelina y de las primas estoy hablando del padre de la abuela y de los hermanos de Loan o por parte o por o por lo menos de parte de los hermanos no quiero decir los siete o los seis porque hay una niña pequeña y los seis pero no quiero meter a todo el mundo en el saco para mí alguno que otro creo que están involucrados directamente con el tema de las drogas supuestamente vamos a dejarlo así y os voy a explicar el por qué os voy a explicar el por qué la jueza Fosserpenso Fosserpenso es que tiene un apellido muy raro no está ahí porque sí está ahí porque conoce muy bien la zona está muy puesta con el tema de la droga y está muy puesta con el tema de la trata casualidades de la vida recordar que el día 11 y 12 hubo una actuación de droga y el día 13 fue el día que desapareció Loan eso no tiene nada que ver ojo quiero decir que no es que tenga nada que ver con la desaparición directa de Loan este rastrillaje y esta incautación de alijos de droga en la zona quiero decir que la jueza está allí que esta jueza en concreto está allí por algo muy específico y porque saben de qué va el tema y para que lo entendamos os voy a poner un ejemplo recordáis el pueblo aquí en España donde murieron los dos guardes civiles de las lanchas ¿recordáis? ¿ah? ¿recordáis? que es un pueblo muy cerca o limítrofe o lo más limítrofe posible si lo recordáis ¿no? exacto a a Marruecos y es por donde las narcolanchas entran para el suministro de drogas en España para entrar en España y para Europa lo sabéis ¿no? y allí bueno pues la mayor parte de ese pueblo un pueblo pobre vive del menudeo o de la extracción de esas lanchas barbates sí señor gracias no me acordaba el nombre os voy a ser sincera os voy a ser sincera no me acordaba el nombre barbate pues los españoles que que me escuchéis imaginaros que barbate es 9 de julio imaginaros que barbate es 9 de julio exactamente igual lo mismo es un pueblecito que muchos de ellos viven y estoy segura por el menudeo del tema de la droga y otros un poquito más allá por circunstancias como la que voy a contar pues van un poquito más allá y no solo trabajan con el menudeo sino que trabajan para las células eso es así ¿y a qué me refiero? y ya os he puesto también el sí sí barbate barbate pues hazte cuenta bella que barbate es 9 de julio exactamente bueno pues la jueza fue serpenso aparte de saber cómo funciona la zona de ser bastante diestra en el tema de la trata es también bastante diestra en el tema de todo lo que tiene que ver con los cárteres en esa zona de hecho vuelvo a repetir dos días antes pasó eso y pocos días después de la desaparición de Logan encontraron o les dejaron un regalito que era una un avioncito vale lo dejaron simple y llanamente que por cierto ese avioncito está guardado o está aparcado vamos a decirlo así la puerta de un centro escolar manda huevos pero bueno vale vamos a lo que vamos resulta que la abuela laudelina tiene un terreno y ojo que yo siempre he dicho lo mismo la buena buenas noches que no te he dicho nada además de verdad ya no le he dicho nada más que sí sí bueno escuchad la abuela laudelina tiene un terreno entre dos muy cercano y ahora os lo voy a decir pero no me he apuntado es que me he apuntado toda la vaina a ver la abuela laudelina tiene el terreno al lado a cuatro kilómetros tiene la ruta doce recordad que siempre hemos hablado de la triple frontera a cinco kilómetros de la ruta veintitrés segunda y a kilómetro y medio no llega de la frontera de brasil seguir apuntando caillaba tiene el terreno anterior o sea el de arriba de la abuela es de pereza y caillaba el otro el de abajo vamos a hacerlo así es de la abuela laudelina y luego había otro había otro de veinte hectáreas que parece ser que lo tenían secuestrado vamos a llamarlo así o intentaron meterse el arbolsillo pereza y caillaba que era o sea el de pereza y caillaba el de la abuela laudelina y este que os digo yo de veinte de veinte hectáreas el de pereza y caillaba tiene diez hectáreas el de la abuela laudelina debe ser más grandote y luego estaba el de las veinte hectáreas que es el que más o menos lo que os digo ¿no? pasó lo que pasó bueno pues resulta que el terreno de la abuela laudelina lo quieren comprar lo querían comprar para hacer pues tenerlo junto y usarlo para lo que lo usan en esos pueblos este tipo de cosas ¿qué es? ¿para qué? pues sencillo pues para que aterricen por ejemplo aviones de no muy grande envergadura como tiene muchas taperas para poder resguardar a ciertos a ciertos personajes no muy ¿entended? ¿no? buenos por allí para luego poder escapar por esa por esa zona incluso para enfriar cargamentos de droga o sustracción de menores enfriar quiero decir esperar un poquito un par de días un día lo que sea enfriar y pasar de la frontera ¿pero vosotros creéis de verdad que esto no lo lleva haciendo la abuela laudelina a tiempo? pregunto quiero recordar que caillaba es prima prima de la abuela laudelina ay perdón de la abuela laudelina de la abuela de lo amo catalina perdón si es que llevo un cacao de nombres me calla que te quiegues de la buena catalina si de la buena catalina ni más ni menos apuntad lo que os digo ¿sabéis cuántos teléfonos tenía la abuela catalina? ¿sabéis cuántos? siete siete teléfonos antiguos siete ni más ni menos siete teléfonos antiguos de los antiguos de los que no dejan rastro y ahora me contáis como yo ayer dije desde el minuto cero que el centro de operaciones o como le llamábamos ayer nos reíamos la oficina de la organización esta no es la casa de la abuela de la abuela catalina ay perdón idala yo que estoy con la delina que no cago de la abuela catalina siete teléfonos siete menos mal que no los abusar sí pero es que eso mira petruski eso que dices tú que la centralita lo dije yo cuando parece ser cuando yo pensaba que solo tenía uno digo ese teléfono móvil no recordéis que dije vamos a ver una abuela yo es que me acuerdo de mis abuelas y como nunca han tenido muchos saberes yo recuerdo que cuando los tenían aunque los tuvieran ya de mayores vamos contaban hasta el último céntimo de entonces eran pesetas todavía una de mis abuelas ya conoció el euro pero bueno ya me entendéis como estaban acostumbradas a no tener ahora que tenían yo me acuerdo que mi abuela bueno mi abuela sabía vamos como para poner un teléfono una tarjeta que funcionan con tarjetas y no saber las llamadas que te estaban haciendo y que estaban usando tu teléfono a que sí que lo dije hombre vamos 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 pagándolo ella porque lo pagaba ella no digo y por eso cuando habéis puesto que era la si 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 era ella siete teléfonos móviles échatelo al cuerpo y ojo que la comida la hizo recordad recordad la comida la hizo para darle gracias a no me acuerdo que santo san antonio para que porque había perdido el teléfono claro tienes que preguntarle cual es de los siete teléfonos tienes siete pierdes no tampoco pasa nada o si pasa nada más y nada menos que siete teléfonos móviles que se dice pronto la abuela la udelina está oídale con la udelina porque le quiero cambiar el nombre la abuela camila catalina y dale oye como estoy hoy de parca lo siento échat la abuela catalina está y se entera de todo tiene una salud de hierro si tiene ochenta y seis años a ver nos referimos para los ochenta y seis años que tiene está demasiado bien me refiero a que está muy bien está en sus cabales y está genial de hecho la misma jueza cuando ha visto el juego en principio y es lógico si es una persona muy mayor que vaya a la jueza es muy mayor no se encuentra puede va la jueza de hecho le hizo un análisis psicológico la miró de salud y dijo que el viernes este viernes tiene que presentarse a declarar allí muy bien hecho porque la saca la saca de su modus vivendi la saca de su normalidad y la traslada resulta que el papá vamos a por el papá el papá de este de loam ayer le dio un baído como lo hicieron allí y se descompensó ¿sabéis por qué se descompensó? porque no quería declarar la jueza le dijo se descompensó él estaba muy malito y no podía declarar le dijo la jueza que lo miraron entraron lo miraron y tal y tal y tal y que ha declarado de la madre tengo mis dudas de la madre tengo mis dudas y aunque remarcan mucho que ella dijo lo primero que le dijo la jueza es que la que tenía que darle información era la jueza ella que eso es lógico es lógico y normal sí que yo tengo muy claro que si la jueza no quiso recibirlos para darles la información sino en principio lo querían recibir que las recibieran para declarar por algo sería porque sí que la jueza ojo yo vuelvo a repetir lo de la jueza la jueza está ahí porque está puesta no a dedo está puesta tú tienes que estar aquí por algo eso está clarísimo y que a la jueza le han dado un parámetro hasta donde puede llegar también pero también es cierto que hasta ahora lo está haciendo muy bien hasta donde le dejen llegar eso está claro eso lo tengo muy claro lo está haciendo muy bien parece que la madre se cabreó mucho porque la hacían declarar a ella y no le daban explicaciones y tuvo debido de tener dos dos desmayos dos vaídos lo que han comentado y ahora están poniendo todo el foco es en el tema del famoso el famoso campo de la abuela ojo famoso campo que no está en nombre de la abuela está en nombre de un tal Isidro Borroga o Barrola vinculado directamente al intendente familia directa de él curioso ¿no? un campo que se están pegando porque la abuelina supuestamente se lo quiere quedar para ella y lo quiere vender a perecica y ya va que no está a nombre de la abuela no sé por qué motivo no lo contarán digo yo está al nombre de un una persona que por cierto no vive el 9 de julio y está vinculado es familia directa del intendente curioso pues parece ser que la madre aparte de que no sé a mí ya me da que no quiere bueno ahora lo explicaré comentó que le había dicho alguien un familiar que había dicho la abuelina y Benitez que como no querían vender el campo o no se lo quería dar a a la abuelina pues que le iban a dar donde más le dolía claro yo aquí pienso una cosa la abuelina quien es para quedarse el campo la abuelina o sea no sé cuántos hermanos son también son 7 o 8 por ahí no creo que la abuelina le iban a dar todos sus hermanos el campo por la filomati por la cara le iban a regalar el campo entonces a mí eso no me cuadra puede que me cuadre que lo quisieran vender y lo quisieran vender ya sí y que ellos no quisieran venderlo sí pero es que no me cuadra porque voy a vuelvo vamos a volver atrás ¿recordáis el teléfono móvil de la abuela de la madre que se lo quitó que se lo quitó el policía el policía que está preso ¿recordáis? todos Maciel Walter Maciel ¿recordáis? exactamente pero déjame llegar Maciel, Maciel y yo me pregunto ¿por qué le quitó ¿por qué le quitó a la madre el teléfono? en principio pensamos para que no recibiera llamadas y que la recibiera él pero claro ahora resulta que el teléfono de la madre lo usaba uno de los hijos para llamar a Callaba porque trabajaba para ella qué cosas dicho por el hijo y es el teléfono supuestamente que recibió las llamadas de la pérdida del crío qué cosas más raras digo ojo el teléfono que no ha aparecido igual es uno de los siete que tiene la abuela pero el teléfono que no ha aparecido y resulta que nos enteramos de eso nos enteramos de que otro de los hermanos César sí tiene vínculos o vamos a decir amigos de los que trabajan con sustancias ya sabéis qué tipo de sustancias ¿verdad? nos enteramos que César se desdice en sus declaraciones dice por ejemplo yo recibí estaba trabajando recibí la foto de Loan que me la mandó mi prima me escribió algo y yo lo borré y luego dice me mandó la foto mi prima y se la enseña a mi madre como que se la enseñaste a tu madre estabas trabajando o estabas en casa con tu madre o tu madre estaba contigo en el trabajo ¿cómo va esto? resulta que la jueza está viendo todas las cuentas de toda la familia todas son todas pero todo el mundo está revolucionado porque hay una cuenta donde hay muchísimo dinero quiero hacer una pregunta a todos vosotros cuando alguna televisión ha hecho porque se han hecho se han abierto donaciones para algo o para alguien más o menos recordáis cuánto dinero se ha podido recaudar en España digo ¿alguien recuerda la cantidad de dinero que es una televisión no estoy hablando de cualquier abrimos aquí un crowdfunding no no estoy hablando de esas macro recogidas de dinero de esos crowdfunding a nivel pero más o menos más o menos recordáis un dinero yo que sé hasta incluso en pesetas yo me recuerdo alguno en pesetas sí más o menos digo en España no digo lo que han ganado ellos yo recuerdo uno de 5 millones 2 millones no de euros de pesetas sí millones estamos hablando de España hablando de la palma cuánto que nadie recibió nada no digo 5 sí vale más o menos vale bueno pues resulta me lo puedes poner por favor en euros lo que compañero lo que le están poniendo el ojo es a la cantidad de dinero que recibieron en ese crowdfunding que hizo la televisión a 24 el otro día 34.000 euros 48 millones de pesos bueno parece que fueron más pero es lo que están diciendo mira en el maratón aquí está muchas gracias es eso que decía yo que eran como unos 5 millones 4.800.000 en el maratón de TV miradlo aquí lo tenéis pues bueno resulta que y eso cuando estaba bien cuando estaba bien el tema cuando estaba bien en España no estamos hablando de ahora que estamos todos en recesión estábamos normal todos no bien o sea normal no no ha dicho la cifra pero resulta que más o menos se baraja esa cifra que es más de los 48 millones de pesos es más resulta esos 48 millones de pesos se está hablando de 34.000 euros que casos son como dice el compañero 6 millones de pesetas estamos hablando de un país que está muchísimo peor que España normalmente la gente que dona es gente pobre como todos como los que no donamos todos que donamos lo justo de hecho cuando se habló un peso tres pesos diez pesos había alguno de mil pesos para llegar a 34.000 euros hace falta que done muchísima gente rica muchísimo dinero y ahora yo voy a tirar un nórdago y si entre esos 34.000 euros hay algún pago de algo es una suposición porque si no porque la jueza posherpenso eso me da que pensar por esa follón que hay con esas donaciones sino porque la jueza posherpenso quiere ver todo todo absolutamente todo si ella sabe perfectamente que hubo una donación porque ella lo sabe pregunto yo pregunto eso es lo que pienso yo puede ser que la jueza piense esto es una especulación mía que haya habido un lavado de dinero sí señor un pago o varios eso es cosa mía porque si no porque la jueza sabiendo que se sabe porque es público que hubo una donación de dinero y porque está mirando también la jueza en donde se lo gasta porque se está especulando de que alguien en la familia tiene o debe alguien algo alguien muy feo porque yo te digo os digo aquí y ahora y pongo el presunto porque no tengo todavía las 100% de las pruebas pero si muchos indicios indicios ojo dichos por la propia familia yo no me estoy inventando que varios de los hijos trabajaban para Callaba que la tía trabajaba para Callaba que medio pueblo trabajaba para Callaba y si como en Barbate esta familia trabajara para una célula de allí del carter yo no estoy diciendo que Loan ojo lo que estoy diciendo porque ahora os explico el por qué y ayer lo dije ayer ya lo dije ayer ya lo dije ayer ya lo dije ayer dije y me reitero por el tema de los dibujos recordáis el dibujo del niño y el dibujo el primer dibujo y el segundo dibujo que recordar el que era el padre porque es el padre y el que es el hombre este de las lágrimas y esto que se podía haber llegado a algún tipo de acuerdo entre la familia y porque le venía bien a la familia y a la y a la justicia o más bien a la política para cerrarle así el caso porque la familia de Loan yo no estoy diciendo que se llevaran a Loan yo no me creo la parte ahora vamos a hablar de ella yo no me creo que a Loan lo vendiera directamente ni un hermano ni la tía sí estoy hablando de la familia cercana hermanos y padres ¿vale? estoy hablando de hermanos y padres ¿eh? a mí también a mí también pero yo creo que esto fue otro tema ¿vale? y si como están tirando y van a sacar que la familia está directamente ligada al tema droga pero por lo que os digo porque esto es como barbate aquí en España porque ahí el pueblo es pobre y trabajan porque está ahí todo el rollo de la de la de los narcos ¿eh? o sea es que esto no seguramente pasa en todos los países con algún tipo de frontera que lleve a poder sacar todo este tipo de cosas tema trata tema drogas o sea ya os digo aquí en España está barbate y lo sabemos ¿no? pero si para que no salga todo eso o no se lleve a que medio pueblo vaya a la cárcel vamos a decirlo así se haya quedado en algún tipo de arreglo porque desde luego la abuela la abuela Catalina está metida hasta las trancas en esos temas porque es el centro de operaciones su casa sus siete teléfonos conociendo directamente y bueno Callaba es la leche ya lo habéis escuchado según la abuela y aquí el malo es Benítez cuando Benítez y Callaba trabajan directamente para Benítez y Laudelina trabajan para Callaba y yo creo que va el tema por ahí porque sabemos que es directamente relacionado el tema de la droga con el tema de la trata y sobre todo cuando estamos hablando de una zona como aquí la zona de Barbate allí la triple frontera es 9 de julio allí se han desmontado el chiringuito incluso a la familia por el tema de la abuela por el tema del esto y no hay más y eso es así otra cosa diferente es el tema y no diferente pero que se unen sé que es muy lioso pero es que escuchad lo que os voy a decir escuchad lo que os voy a decir Pérez y Callaba aunque están metidos en todo en todo en el hecho de que claro por ahí pasa la triple frontera y pasan los narcos y pasan los de la trata aunque Pérez y Callaba están más directamente relacionados con el tema trata que con el tema droga ahí se une todo trabajarán junto con el cárter de la zona seguro pero ellos si es cierto que se trajan allí Pérez y Callaba fueron allí porque iban a comprar un niño porque había un niño en venta y porque iban a venderlo y eso desde el minuto cero es así otra cosa distinta es que allí pasara algo que lo he dicho en el minuto cero ahí pasó algo que las cosas salieron mal y en vez de ser el niño que fuese porque recordar también que había niños todos los niños todos los niños que había y eran de la familia excepto excepto el hijo o la hija que parece que es chico de el amigo de el amigo ¿recordáis? del famoso fierrito pero ¿cómo van a vender a sus hijos? ojo recordemos Laudelina y Macarena vendieron ya a dos niños pequeños suyos uno de la madre y otro de la hija recordarlo ¿no? o sea no es la primera vez que vendían niños de su familia pero y si resulta que apareció Loan apareció Loan y justo más Loan ¿qué pasó ahí? porque esa es una de las hipótesis apareció Loan y fue Loan pero claro aquí hay algo que no cuadra ¿y qué tiene que ver todo esto? con 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 el terreno es lo que no cuadra pero a mí también hay una cosa que no me cuadra y ahí vamos al tema del padre el padre dice que no le gusta juntarse con nadie el padre dice que si hubiera sabido que había gente con la abuela él no hubiera ido pero no me digas ahí es donde voy ahí es donde voy no me digas que el padre el padre no sabía conociendo a su madre y lo que es con los santos y que tiene 50 millones de altares que iba a hacer una fiesta en honor de San Antonio yo os lo dejo ahí el padre no sabía conociendo a su madre doña vamos a dejarla en doña altares que iba a celebrar San Antonio ¿en serio que no lo sabía? ¿o sí? o sí que Loan es trata es trata pero vamos a ver o sí lo sabía y fue y ahí el dibujo del señor en malo y ahí hicieron las fotos de los niños y fue al mejor postorio y le tocó a Loan porque y ahí ya me cuadraría todo el tema del que están hablando ahora de el el ¿cómo se dice? del campo es que porque todo este rollo lo llevaban hace 6 meses el rollo del campo y si a la Udelina le hubieran dado algún tipo de dinero extra para vender o a alguien de allí le hubieran dado un dinero ya por la venta de ese campo y no llegaron a un acuerdo y como no le podrían devolver la pasta el pago era uno de los niños aquí ya la cosa cambiaría aquí ya cuadraría más el tema ¿me he explicado bien? porque a mí nunca me ha cuadrado a mí nunca me ha cuadrado no yo creo que no sé a ver yo lo que creo es que allí a alguien a alguien tenía que pagar algo por el tema de la abuela del campo de lo que tenían que hacer de lo que sea de su negocio de lo que sea a mí que me lo explica el tal el de la familia de el que está a nombre el campo Ibarra de Ibarra está a nombre de Ibarra el campo es que ahí está el tema aquí alguien recibió dinero por algo alguien alguien recibió dinero por algo campo lo que sea yo creo yo creo que fue tema de ahí porque es que a ver es que se dedican a eso y como no pudieron no se ponían de acuerdo y yo creo que aquí no lo tiene que contar Ibarra o no querían vender algunos hermanos porque querían salir en el negocio o Ibarra que es el que tiene a nombre el campo es un testaferro algo hay ahí o algo recibió Ibarra y no podían vender el campo algo alguien había recibido algo y como no llegaron a un acuerdo se rompió porque llevaban seis meses con ese tema dicho por la mamá no por mí por la mamá pues hablaron con Pérez y Callaba para vender un niño y fueron todos con los niños y elegiría al niño al mejor postor y le tocó a Loan porque vuelvo a repetir me han dicho aparte de que se desdecía que si se la había llevado la hermana que si no se la había llevado que si no lo había visto que si no lo sabía que si que lo sabía porque vio como se iba con su hermana pero eso todos se han desdicho todos de todo vuelvo a repetir a mí lo que más me quedó fue o sea me estás diciendo que tú no te gusta ir a los sitios donde hay mucha gente y sabiendo que tu madre es doña altares y era San Antonio no iba a haber nadie celebrando San Antonio de verdad me lo estás contando porque yo conozco a mi madre y sé más o menos no hace falta ni que la llame y yo y vosotros más o menos ir a una hora determinada sabes que tu madre no va a tener jaleo la familia está metida en negocios turbios y para mí los negocios turbios son los de la droga ¿por qué? pues esto aquí pasa como en barbate sumándole que tienen ese campo campo importantísimo y que tienen un centro de operaciones y que sabemos que varias personas directamente trabajan para Callaba y que sabemos que uno de los hermanos sí conoce a gente en un muy buen vivir ubicado directamente con la droga sí, sí el clan de la abuela ahí lo ha dado el clan de la abuela Catalina que eso no quiere decir que ellos hayan vendido el niño ojo es lo que estoy diciendo pero sí que saben de qué va todo y no me digáis que todo esto del tema del campo y todo esto cuando les preguntaron por activa y por pasiva no lo dijeron y ahora sí yo creo que aquí ha habido algo algo que ha dicho vamos a hacer las cosas así vamos a ver yo sé y a mí me han contado un pajarito que la persona que dibujó el segundo dibujo que fue la primera la misma que dibujó el primero pero estamos hablando del segundo dibujo estaba habían hablado con ella para que hiciera las cosas que tenía que hacer voy a dejarlo así y vuelvo a repetir aquí está la pregunta está porque el padre fue cuando sabía porque lo sabía que iba a tener gente más que nada por conocer a su madre ya no por otra cosa porque tienen el teléfono de la madre porque tienen el teléfono de la madre y no aparece ojo lo que estoy diciendo y no aparece ¿por qué hay un testaferro a nombre del del campo tan importante en el pueblo? campo casi más importante del pueblo aparte porque tiene doscientos teléfonos aparte eso son muy interesantes esos porqués todo eso que os estoy diciendo es muy interesante y aquí están metidos toda la familia porque toda la familia está metida en el tema del menudeo vamos a llamarlo así y aquí había una algo que no llegó a buen puerto con personas que no se les puede ni un euro porque si les debes un euro te corta la cabeza directamente y un pago era un niño con tan mala suerte tuvo Antonio que fue Loan pero aquí están metidos todos unos por un tema y otros por la sustracción del niño y lo tengo muy claro y me imagino que en algo que os estoy contando fallaré pero que va pero que va por ahí va porque desde luego Pérez y Cicallaba fueron a vender un niño porque ellos manejan directamente esa célula de la trata allí porque hay otra célula que maneja de parece ser que además de muy alta de la droga aunque luego todos usen la plataforma para sacar a la triple frontera las cosas exactamente ese tipo de organizaciones no perdonan deudas y no tuvieron otra si a la ya le gusta la tecnología yo diría que demasiado para mi gusto yo si a mi abuela le gustara tanto la tecnología estaría bastante mosca bueno aparte recordar que en el teléfono del señor no solo no solo Pérez trabaja con esto sino que él es un pedo porque se ha sacado contenido pedo de su teléfono y yo no he querido ahora sacaros información en vídeo como suelo hacer siempre sacaros no mucha sacar nuestra información y luego poneros las noticias que van saliendo porque es que en estos momentos hasta que no hablen todos los hermanos no hable el la abuela para mi no sirve absolutamente nada y todo lo que estamos haciendo es intentar encajar piezas porque ayer lo decíamos esto han querido esto echarle la culpa a este a este de la lágrima le va a venir bien tanto a la familia como a los altos mandos eso lo dijimos ayer pero ahora ahora mismo con toda la información que me va llegando con toda la que escudriñao yo que imagino que saldrá o estará saliendo ya en los en los medios y con toda la que vayan a sacar por parte ahora de estas últimas declaraciones nos van a llevar ahí nos van a llevar ahí y yo lo que creo es que están mirando todo este dinero todo este dinero porque puede ser que se crea la jueza que por ahí están haciendo algún transverse de dinero no te digo ni siquiera para que se los queden ellos sino para que ellos lo metan en otro sitio para lavarlo para algo de algo algo hay demasiado dinero para Argentina demasiado y más como estamos ahora todos ahora yo creo que ni en España se recaudaría tal cantidad de dinero esta es una opinión que os doy yo bajo unas informaciones que yo he ido recabando pero es que esta familia tiene demasiados trapos sucios y todos los trapos sucios van y ya no digo por parte de la tía la abuela no estoy hablando de la familia el núcleo familiar central todos van hacia la droga y no que ellos tomen ni nada de eso ojo entenderme al menudeo de la droga o al maxideo de la droga y a la señora callada y una jueza si pero la jueza merca seguro que tiene un tope no lo dudo en absoluto hasta aquí puedes llegar eso está clarísimo de hecho hablo hasta el mismísimo presidente habló con ella nuestra querísima amiga la menestra habló con ella directamente relacionada con el kirchnerismo y el señor Pérez directamente relacionada está clarísimo pero por ahora la jueza lo está haciendo muy bien hasta donde puede lo está haciendo muy bien ojo lo está haciendo muy bien y sí que es cierto que la jueza el tema de la droga lo tiene bastante controlado por la zona de hecho ya os digo 10, 11 y 12 el día 13 desapareció lo han allí hubo pues secuestraron al hijos de droga pero claro cuando ya estamos hablando de temas como el tema de la pedo y que estemos hablando de fiscales senadores abogados y hostias 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 entendemos el padre dice se calla muchísimas cosas lo tengo muy claro la abuela más la madre estoy en dudas muy en dudas de muchas cosas porque yo sí que yo me pongo siempre intento ponerme en su lugar yo me enfadaría muchísimo y es cierto si la jueza le hubiera dicho oye tú dime lo que te tenga decirme informarme pero yo no tendría ningún problema en declarar las veces que hice la falta cuando ya me pongo así dudo en principio no dudaba cuando me lo contaron lo de la madre pero cuando ya me contaron también lo del padre ya lo siento si pero estamos hablando a nivel mundial Luli estás hablando de 40.000 euros a nivel mundial y ahí estamos hablando de casi el mismo dinero a nivel solo argentino los argentinos no tienen ese dinero y tú lo que estás hablando Luli es que a nivel mundial recopiló 40.000 euros a nivel mundial una persona muy conocida y otra cosa estamos hablando de un país como Argentina que recopiló casi la misma cantidad de dinero cuando todos más de la mitad de los argentinos no pueden ni comer o sea es que blanco y en botella leche y si además la jueza si además la jueza la jueza está vigilando esas entradas y salidas de dinero será por algo porque si no con el trabajo de la jueza no se va a estar vigilando sabiendo que son donaciones y ojo están diciendo que son mucho más de los que dicen que son pero bueno vamos a dejarlo ahí y que está muy bien no tengo ningún problema así es que es lo que he tenido que ser eso no es Argentina claro pero es que claro tú estás hablando de una cantidad de dinero a nivel mundial y aquí estamos hablando de una cantidad de dinero en Argentina y la jueza mirando las entradas y salidas a ver vale pues yo sé lo que os tenía que decir del caso Loan porque la verdad es que me trae muy mosca y a mí me duele mucho cómo se tuvo que sentir ese niño cuando viera lo que vio porque quiere ser no lo vio el hecho de que su familia lo medio vendió o sea me parece la verdad hoy es que es un día para todos los casos que llevamos un poco patético un poco patético y he querido hacerlo en medio del último de la reset porque quería que os enteraseis todos ¿no? pero esa es mi hipótesis y hasta ahora no nos hemos ido ni un poquito no nos hemos ido y hasta ahora no nos hemos ido